¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a su canal Comenta Fantástico. En este video vamos a estarles presentando una versión simplificada de los comentarios del estudio de este fin de semana 4 al 5 de marzo del año 2023. El tema dice Convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. Texto del año 2023. La verdad es la propia esencia de tu palabra. Salmo 119, 160. Vamos ahora al párrafo 1 cuya pregunta dice ¿Por qué desconfían muchas personas de la Biblia? Respuesta. Existe una gran crisis de confianza. Las personas no saben en quién confiar. No sienten respeto por los líderes religiosos. Así que no sorprende que desconfíen de la Biblia. Párrafo 2. Pregunta. Según el Salmo 119, 160. ¿De qué debemos estar convencidos? Respuesta. Debemos estar convencidos de que el Dios de la verdad es Jehová y que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Podemos confiar en lo que dice su palabra que es la esencia o cuya esencia es la verdad. Párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Tres argumentos que pueden sernos útiles para nuestra fe personal y para ayudar a personas sinceras. 1. El mensaje de la Biblia no se ha cambiado. 2. Sus profecías siempre se cumplen. 3. Tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Pasemos al primer argumento. El mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué piensan algunas personas que la Biblia se ha cambiado? Respuesta. Bueno, en la actualidad no existe ningún manuscrito original, solo tenemos copias de copias y por eso algunos se preguntan si lo que dice la Biblia será lo mismo o es lo mismo que lo que escribieron los escritores de los manuscritos originales. Párrafo 5. ¿Cómo se copiaron las escrituras hebreas? Respuesta. A los reyes de Israel Dios les ordenó que hicieran su propia copia de la ley. A los levitas se les dijo que ellos tenían que explicarla al pueblo. Luego un grupo de copistas profesionales empezó a hacer muchas copias de las escrituras hebreas y a pesar de que hicieron un trabajo impecable, como somos humanos imperfectos, todos los seres humanos, todas las organizaciones humanas también se les escaparon pequeños errores. Párrafo 6. ¿Cómo pueden detectarse los errores en las copias de la Biblia? Respuesta. Los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando el manuscrito en cuestión con muchos de los manuscritos de la Biblia que tienen a su disposición. Párrafo 7. ¿Cómo sabemos que muchos copistas de la Biblia hicieron un trabajo muy cuidadoso? Respuesta. Tenemos el ejemplo del Códice de Leningrado. Menciona que eventualmente se encontró unos fragmentos manuscritos que eran mil años más antiguos que el Códice de Leningrado y esto podría hacernos pensar qué cambios se encontraron o en qué tanto coincidía. Y la respuesta fue que habían muchas similitudes. Se alcanzó algunas diferencias de redacción, pero la esencia del mensaje era el mismo. Pocas cosas habían cambiado. Párrafo 8. ¿Qué diferencia hay entre las copias de las escrituras griegas cristianas y las de otras obras antiguas? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el comentario de un biblista que él comparó manuscritos de las escrituras griegas con obras de esa misma época. Y él dijo, hay más copias de las escrituras griegas cristianas y son más completas que las obras de aquellos tiempos. Por lo tanto, podemos estar seguros de que lo que leemos en una traducción seria y actual contiene en esencia lo que escribieron los autores de la antigüedad. Vamos ahora al párrafo 9. Pregunta. ¿Qué certeza nos da Isaías 48 sobre el mensaje de la Biblia? Respuesta. Nos recuerda que la palabra de Jehová dura para siempre. El trabajo que hicieron muchos copistas hace que leamos y estudiemos la Biblia una Biblia exacta. Sin duda, el Creador se aseguró de que su mensaje nos llegara intacto. Segundo argumento. Las profecías de la Biblia siempre se cumplen. En párrafo 10. Mencione una profecía que se cumplió y que confirma lo que dice 2 Pedro 1.21. Bueno, la historia seglar nos confirma, por ejemplo, la profecía de Babilonia. Para el siglo VIII antes de nuestra era, Dios inspiró al profeta Isaías para que predijera la conquista de la potencia mundial de aquel entonces. Y él predijo que el conquistador se llamaría Ciro y explicó cómo iba a ser la invasión y no sólo eso, que sería destruida y quedaría totalmente deshabitada. Esta profecía se cumplió hace miles de años y al día de hoy permanece totalmente deshabitada como se puede apreciar aquí en la imagen. Lo que fue una vez una potencia mundial, hoy son sólo ruinas. Bueno, pasemos al 11. ¿Cómo se está cumpliendo Daniel 2.41 al 43? Allí hace referencia a la estatua, a los pies de la estatua de Daniel, que entendemos que representa la potencia mundial formada por Reino Unido y Estados Unidos. Menciona que estos pies eran fuertes, como el hierro, mezclados a la vez frágiles, como el barro, ya que era una mezcla de hierro y barro. Estos dos países han sido fuertes, como el hierro. Papeles determinantes en las guerras mundiales, en su poder militar que ellos tienen, y no digamos económico y tecnológico también, pero también son frágiles. Se han visto debilitados o fragmentados por sus ciudadanos, sindicatos, campañas a favor de diversas ideologías y movimientos independentistas. Así que son países disfuncionales y divididos, pero como ya vimos, tecnológicamente, militarmente, políticamente, son fuertes como el hierro. Vamos ahora al 12. Pregunta, ¿de qué nos convencen las profecías de la Biblia que se han cumplido? Nos convencen que podemos confiar al 100% en la palabra de Jehová, la Biblia. No estamos hablando de confiar en otro ser humano, pecador, mentiroso, como somos en general los seres humanos. Estamos hablando de confiar en el Creador y en su Hijo Jesucristo. Por eso el salmista dijo, anhelo tu salvación, porque tu palabra es mi palabra. Jehová nos ofrece un futuro maravilloso con una esperanza. Si estas profecías ya se cumplieron, podemos confiar en que estas promesas también se cumplirán. Que no dependen de lo que hace o de lo que promete otro ser humano, sino del Creador. Tercer argumento. Los consejos de la Biblia ayudan a millones de personas. Párrafo 13. ¿Cuál es otra razón para confiar en la Biblia? Bueno, la Biblia ha transformado la vida de millones y millones de personas para bien. Esto no significa que todo aquel que ha estudiado la Biblia se ha convertido en una excelente persona. Hay excepciones también. Pero ese es otro tema. El impacto positivo es que la Biblia ha ayudado a muchas personas, familias disfuncionales, matrimonios, hijos que vienen de familias destruidas, otros sin familia, a ser personas productivas, personas seguras y amadas. Párrafo 14. ¿Qué ejemplo demuestra que los consejos de la Biblia nos ayudan a ser mejores personas? El ejemplo de Jack. Él era un criminal violento, uno de los más peligrosos, sentenciado a muerte. Un día lo atrajo la amabilidad con que los hermanos dirigían un curso bíblico. Pero él se involucró al grado que llegó a bautizarse. Ayudó a cuatro reos presos a llegar al bautismo. Aunque claro, a él su sentencia se ejecutó. Pero llamó mucho la atención porque él sufrió una metamorfosis completa. Párrafo 15. ¿Por qué somos tan diferentes los siervos de Jehová? Bueno, los verdaderos siervos del Altísimo son diferentes porque practican lo que predican, practican lo que aprenden. Y por eso dije, el que alguien estudie la Biblia, el que alguien esté en la organización, no significa que está practicando lo que está aprendiendo. Entonces podemos meditar, podemos reflexionar en eso. Si fuera así, no existirían los escándalos que vemos a nuestro alrededor en todas partes. Pero no estoy diciendo esto con el afán de juzgar a nadie, simplemente que es individual, que es personal. La persona que estudia la Biblia tiene una responsabilidad de practicar lo que aprende o de abstenerse de hacerlo. Pero si lo practica, esta persona va a llamar la atención, no tanto por sus palabras, sino por sus acciones, por su presencia. En medio de una generación torcida, dividida por diferentes cuestiones de ideologías, políticas, raciales, sociales, etc. Y esto nos va a unir con el pueblo de Dios que a nivel mundial tiene esta unidad. Vamos ahora aquí al último subtema. Sigamos confiando en la verdad de la palabra de Dios. Párrafo 16. ¿Por qué es tan importante que fortalezcamos nuestra confianza en la palabra de Dios? Respuesta. Porque este mundo irá presionando más y más, sacudiendo más y más a la humanidad y nuestra fe en la verdad se pondrá a prueba. Piense, ¿en quién pone usted su fe? ¿En hombres? ¿En otras personas? Dice la Biblia que nunca deberíamos poner nuestra fe en otro ser humano, a quien no pertenece ninguna salvación. Él se muere, vuelve al suelo y ahí se acabó. La Biblia dice, confía en Jehová con todo su corazón. Pongamos nuestra fe, nuestra mirada fija en el agente principal y perfeccionador de nuestra salvación, Jesucristo. Nadie que ponga su fe en ellos será decepcionado, dicen las Sagradas Escrituras. Quizás las personas nos hagan dudar por lo que se vaya descubriendo, se vaya revelando en el futuro. Pero si estamos convencidos en quién hemos puesto nuestra fe y en su palabra, dice, vamos a resistir todos estos ataques. Párrafo 17 Los queremos mucho, les enviamos un gran abrazo a la distancia, muchas bendiciones de Jehová a ustedes, a sus familias, a sus congregaciones y si el Creador lo permite, nos estaremos saludando en una próxima transmisión. Gracias. 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 Gracias.